¿Por qué llevo mi cabello de esta manera? Mi cabello para mí representa mi huella, mi representación sobre lo estético. Cuando decidí soltarme el cabello, decidí aceptarme tal cual y como soy. Cuando era pequeña siempre quería, de una u otra manera, ser o parecerme a las chicas de cabello liso, a las chicas que eran un poco más aceptadas, hasta que de una u otra manera pensé que no era yo, de que estaba siguiendo otras cosas que no me identificaban como tal. Y el día que decidí soltarme el cabello, empecé a hacer yo desde una perspectiva mía y no de otra persona. Llevo mi cabello suelto hace aproximadamente un año y estoy totalmente feliz con él. Fue un proceso obviamente difícil, sin embargo muy gratificante. Trato de cuidarlo, trato de hacer que crezca. Nunca he aplicado un producto que alice o que atente contra él de alguna u otra manera y estoy muy feliz con él. Gracias. 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 Gracias.